Música Esta tarde, sé que hay trabajo que hacer, pero les agradezco a muchos hermanos que hayan dejado un rato sus trabajitos. Le agradezco bastante a los hermanos que nos acompañan, los hermanos mexicanos también nos acompañan esta tarde, y los hermanos que están, ustedes en la iglesia, los hermanos Amadeo, pues sabemos que es nuestro. Música Y la sintió, y el señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Nos presentamos, somos la familia Martínez Rivera, venimos de Mexicali, la verdad, es la segunda vez que venimos nosotros, y venimos con mucho gusto, la verdad que nos sentimos muy bien aquí entre ustedes, muy cómodos, nos sentimos con el mismo espíritu en cuanto a la iglesia. En esta ocasión, bueno, le queremos dar gracias a Dios por la graduación de Yadira, no es cualquier cosa, yo tengo dos muchachos, uno ya terminó y el otro está por terminar, pero sí hay que reconocer que no es cualquier cosa, en lo personal, desde mi punto de vista de papá, yo no tuve la oportunidad de terminar una carrera, por diferentes circunstancias, pero reconozco el esfuerzo por lo que ustedes como jóvenes pasan, las diferentes circunstancias por las que pasan, tanto como joven, como estudiante, también, y la verdad, gracias a Dios, por que ha terminado su carrera, hermana, este, sobre todo, el que lo haya hecho con, de la mano de Dios, nos ha tocado a lo largo, nosotros tenemos poco más de 20 años allá en la iglesia, nos ha tocado ver jóvenes que los vimos desde chiquitos, los vimos crecer, y ellos empiezan a estar en su escuela, cuando entran a la universidad, se pierden, hermano, se pierden, se pierden, se pierden, porque se van con el, con, con, con el sistema también del mundo, se pierden, hermano, entonces, el haber terminado la carrera y continuar en la iglesia, ya es una victoria, la palabra de Dios dice que la primer, honra a tu padre y a tu madre, es la primera promesa, Ah, el primer mandamiento compromesa, estoy nervioso, hermano, este, y bueno, eso es parte, si tú al vivo algún día te quieres preguntar si honraste a tus padres, es parte de honrarlos, terminar tu carrera, terminar tus estudios, y seguirle la mano de Dios sirviendo, es parte de honrar a Dios, haber terminado la universidad, posteriormente haber terminado tu maestría, es parte de honrar a Dios, y no es cualquier cosa, gracias a Dios por ello, este, en este caso, diarios, este, gracias a Dios por, por que terminaste, tienes más responsabilidad porque, eh, terminaste, pero con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios, verdad, y con tus padres, y pues bueno, ese es el agradecimiento, y y pues pedirte que sigas adelante, gracias. Bueno hija, ya di, pues ahora sí que, has terminado tu, tu carrera, has logrado tu sueño, Pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues ahora sí que yo sé que estuvo difícil Pues quizás tuviste, no sé, cansancio, yo qué sé, ¿verdad? Mientras terminabas tu estudio Pero Dios ahí estaba contigo Dios en ningún momento te dejó con tus papás, con toda tu familia Ahora que tú ya lo has logrado, pues a mí me llena de gusto De ver a mis sobrinas que ya terminaron sus carreras Y pues la verdad, créanme, ahora sí que yo a veces cuando Pues ahora sí que yo también quizás hubo un momento también Que quise terminar una carrera, pero realmente no se pudo Pero gracias a Dios de que ustedes ahora sí que le echaron ganas Pero sobre todo porque Dios estuvo con ustedes Eso es lo más principal Porque nosotros sabemos como cristianos De que sin Dios no podemos hacer nada Pero más sin embargo, Dios nunca te dejó Nunca te abandonó en tu escuela A pesar de estos circunstancias que estamos pasando hoy en día Dios ahí está con nosotros Y pues realmente tus papás lo han cuidado, lo han guardado todos los días Pues ahora sí que ya dijeron los hermanos No es fácil terminar una carrera Y sobre todo una maestría, no es fácil Siempre es dinero, todo es dinero Pero Sabemos que tenemos un padre rico Que él Provee todo Quizás hubo escasez Quizás hubo este Pues en general no lo sé Pero Dios ahí estuvo contigo Dios nunca te dejó ni un momento ni un instante Y eso Pues realmente Ahí vemos la mano de Dios De que Dios siempre Cumple su promesa en nosotros Si tú le pides algo Él te lo va a dar Él te lo va a dar y ya te lo dio Has terminado tu carrera y tu maestría Y pues ahora Pues solo queda que Pues ahora sí que Que Dios te dé un trabajo Que Dios te dé ese trabajo que tú quieres Y si tú se lo pides Pues él te lo va a dar ¿Por qué? Porque ya te dio una carrera Que pues ahora sí que Pues fueron muchos años de estudio Si Pero ahora Pues gracias a Dios Ya terminaste Ya lo lograste Lo que tú quieres Y pues solo que Solo te pido Que no olvides A nuestro Padre Padre Celestial Que él te dio todo Amén La vida de tus padres Pues realmente Ellos hicieron todo lo posible Para darte una carrera Pues realmente Como padre Pues a veces se preocupa uno Por los hijos Y más cuando ya están En el proceso De terminar una carrera Es cuando más uno se preocupa A veces hay gastos Y no hay dinero ¿Dónde lo consigue uno? Pero tus papás Ellos siempre confían en Dios Ellos confiaban Ellos pusieron sus confianzas en Dios ¿Por qué? Porque tenemos un padre Que pues realmente Ha tenido mucha misericordia ¿Verdad? Pero ellos Se confiaron De que tú Lo ibas a lograr Estoy muy contento ya Y damos gracias a Dios Amén 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 Mi nombre es Daniel Y pues La verdad hermanos Pues es un gusto Verles Un gusto Verles de nuevo Pues como mis padres Ya Ya Nos presentaron Venimos de la iglesia Bautista Esperanza Que está en Mexicali Y la verdad hermanos Pues Me da mucho gusto Volver a verles Me da mucho gusto Estar acá Y pues Te veo Y Es algo que yo Quiero contigo O sea Pues El resto de mi vida Que sea contigo Y pues Y pues Delante de todos De tus papás De mis papás Y delante De todos los hermanos Estoy convencido Que tú eres la persona Que yo quiero Y pues quiero Pedirte Delante de todos Los que si te quieras Que se te quieras Que se te quieras Que se te quieras A ver Los votos Y pues aquí Un poco nervioso ¿No? Con el canto Pero pues Nunca Cuando supe yo de ti Y miré tu sonreír Yo me puse pronto a pensar Es un sueño a esperar Tengo yo que comprobar Pues no puedo dejarlo pasar Te busqué Te encontré Te conocí Me enamoré Y supe que eras tú La mujer que quiero yo Tú eres única para mí Quiero a tu lado Siempre vivir Con tu estuve Y yo al Señor serví Desde hoy Desde hoy Y a la eternidad Una familia de Dios Formar Juntos escribir Una historia más Desde hoy Y a la eternidad Tanto anhelo De verdad Que los hijos de Dios Algo que te llame tu amor Es algo que te llame tu amor En la vida Tanto anhelo La felicidad Tanto anhelo Te esperamos en nuestra pronta unión Tú eres incapaz de vivir Quiero a tu lado siempre vivir Ponte a escribir una historia más Desde hoy, desde la eternidad A la eternidad Gracias Bueno, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga Bueno, yo soy el hermano de Daniel Bueno, también quiero decir algo rapidito, aprovechando Doy gracias a Dios por el testimonio de mi hermano Por el testimonio de mi hermano Siempre le echamos carrilla Carrilla, allá no sé si quien se conozca O sepan que significa Es como burla, ¿no? Algo así De que nunca se equivoca, ¿no? Siempre todo le sale bien Y cuando algo le sale mal se estresa mucho Y, ay, no, es que Dani, tranquilo Tienes que equivocar alguna, ¿eh? Y le echamos carrilla, ¿no? Porque siempre, siempre es bien así De que se estresa Y porque algo chiquito Yo estoy convencido de que Si las cosas le han salido bien Es porque Pues Dios está con él Y Dios lo premia por eso Este Y aquí está una prueba De que él lo premió Yo me acuerdo cuando Cuando La primera vez que Dani vino Aquí a conocer a esta familia Y a viajar Racial Este Llegó bien contento Mi hermano llegó bien contento Y platicando Todas sus travesuras No, travesuras no Travesías Travesuras Travesías Este Y un feliz Está No, que esto Amanece Es que Es que Es que mi hermano está Muy liberado Y lo mejor es que su familia Mira Uy, está yo bonito aparte Y no sé qué Y A veces Dani Sí Como lo conocemos Yo como nuestro hermano Yo ya Sí, hombre Sí, hombre Como hermano Este Bueno Ya hasta que mi amigo Tocó venir Este Que fuera tu novia Este Yo creo que se quedó corto Se quedó corto Con Con Cómo se expresó Ustedes Porque Híjole Sí Son una gran familia Y Gracias por ustedes Recuerdo Cuando nuestra historia Comenzó No me imaginé Llegar a donde estamos hoy Sirviendo y amando a Dios De corazón Compartiendo nuestros sueños Nuestros planes para Dios Al principio Al principio no era una opción No teníamos un plan Simplemente Dios unió nuestros caminos Al principio no era una opción No teníamos un plan Simplemente Dios unió nuestros caminos Viviremos Viviremos Para agradar a Dios Él es nuestro gozo Cantaremos Para exaltarle Cristo nos Cristo nos dio Todo Tiempo atrás De Número Tan feliz como lo soy contigo Lucharemos con amor, como Cristo nos amó Sin reservas y para siempre Amén Y pues por terminar una carrera más Y sé que no fue fácil durante el camino Pero Dios estuvo ahí conmigo Amén Y pues este pues más que nada no Yo me mantuvo ahí en sus caminos A pesar de estar estudiando Y este... Dios ahí estuvo conmigo, con mi familia Y pues estoy muy contenta porque A pesar de todo Dios me dio vida también Y salvo Amén Y ahora este... Pues... Quiero echarle ganas, ¿no? Y pues seguir adelante Y ya luego... Y pues con este nuevo compromiso Que tengo Amén Poder tener una buena familia, ¿no? Y seguir los caminos de Dios Amén Y les agradezco a todos por venir Y que pues es un compromiso Gracias 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 Gracias